Bueno, muy contento, la verdad que esto para nosotros es un lujo poder venir y disfrutar tanta alegría con estos chicos que lo vemos crecer año tras año. Nosotros desde el área de deporte estamos constantemente todo el año organizando eventos, organizando jornadas que vamos trabajando con estos chicos, así que para nosotros nos da una gran alegría poder estar con ellos. Y bueno, decirte que han participado la mayoría de los colegios, la mayoría de los cursos, se han llevado todos los premios, ha salido todo muy bien, todo muy lindo, así como también la elección de reina ayer. Y muy contento por poder trabajar con este equipo, con esta gestión que nos apoya y nos dice sí a cada iniciativa que tenemos. Así que vaya un saludo muy grande para todo el equipo de gestión de Titipap, hacia el intendente también. Y a este equipo de trabajo que, como han visto, trabajamos muy unidos, coordinamos bien. Y la verdad que eso a nosotros nos fortalece todo este tipo de actividades, porque a lo largo de lo que transcurre el año nos van brindando mucho conocimiento, mucha alegría, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Así que más que contento y agradecer también a los funcionarios y a los inspectores que han venido a dejar ese mensaje tan importante que para nosotros vale muchísimo. Por eso hemos decidido dedicarle un tiempo y un espacio. Porque la verdad que nos ha afectado al área de deporte, nos ha afectado ese accidente trágico que todo el mundo conoce. Porque nosotros, como te decimos, venimos trabajando con los chicos desde muy temprana edad, los conocemos. Son chicos que participan de nuestra estudiantina. Y bueno, la verdad nos puso muy mal también el hecho de tener el conocimiento del resultado, ¿no es cierto?, de ese accidente. Así que esperemos que con el trabajo en conjunto, junto con la gente de tránsito, los concejales, ese programa de concientización, de hablarle tanto a los alumnos como a los profesores que estuvieron presentes, también a los padres, dejarles ese mensaje de que, bueno, de que se cuiden y que le den valor a la vida, que tanto esfuerzo nosotros hacemos para tratar de hacerle mejor cada vez en sus distintas facetas de la vida. Y la verdad que a nosotros nos conmueve el hecho de trabajar con los chicos porque, ya te digo, nos sentimos muy apegados, compartimos mucho. Por ejemplo, este mes, ahora ya el mes que viene, trabajamos con los jardineritos. Y si Dios quiere, bueno, cerramos toda la actividad deportiva allá, por allá, cerca del fin de año. Así que, por eso te decía, vaya un saludo muy grande, muy grande a todos, a toda la gente que participó, tanto como a nuestros compañeros de trabajo, a los inspectores, a los concejales que se hicieron presentes, y bueno, a los padres, a los profesores y a los alumnos que también vinieron a compartir con nosotros este hermoso mes del estudiante. En total, se ha entregado 100.000 pesos de premio, en cuanto a los que eran premios de 5.000, 10.000 y 15.000, de primero a tercero y de cuarto a sexto año, dependiendo del colegio. Si el colegio tiene quinto, bueno, algunos llegan hasta quinto. Yo agradezco mucho el trabajo con el equipo de gestión porque, gracias a la parte contable de la municipalidad, pudimos realizar, teniendo en cuenta todos estos momentos difíciles que se están viviendo, las condiciones económicas por ahí no son las mejores, pero los contadores hicieron lo posible para que los estudiantes tengan su fiesta. Y obviamente, el intendente que se juega por un sí siempre que, cada vez que queremos hacer una actividad de estas.